Juntos, siendo más fuertes, así que a la Madrid, vamos, vamos, miércoles. El Bernabéu marcará nuestro camino hacia la 13. Este escudo y esta camiseta nos hacen sentir únicos. Somos muy fuertes, con otra gente nada es imposible. Nos vemos en el domingo, y espero que podamos hacer una historia juntos. Siguenos, nos ayudando mucho porque con el apoyo de ellos es muy importante para nosotros. Nos dejaremos el alma por nuestra gente y por nuestro escudo. Juntos vamos a seguir haciendo historia. ¡Gracias! ¡Gracias!